Nuevamente listos. Así recorren los primeros 400 metros en 24 segundos, seis centésimas. En la punta, Super Lulito. Super Lulito lleva medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Tonga. Tercero en la baranda, Mercy Full Face. Cuarto, el patrón del mal. Quinto, Paradigma. Sexto, Medal Dior. Pasan por la primera recta. En la punta, Super Lulito. Super Lulito, un cuerpo de ventaja. Segundo, Tonga. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Mercy Full Face. Quinto, Paradigma. Sexto, Medal Dior. Séptimo, Golito. Octavo, lo viene haciendo Cofrade. A continuación, Spinreef. Chiquita Linda y Opus. Se aprestan a pasar por primera vez frente a la meta con Super Lulito en punta. Super Lulito, cuerpo y medio sobre Tonga. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Paradigma. En el quinto lugar, Mercy Full Face. Luego, Medal Dior. A continuación, Golito. Cofrade. Los primeros, 1.200 metros. En un minuto, 14 segundos. 33 centésimas. Sin variación. Super Lulito en punta. Mantiene cuerpo y medio. Tonga mejor y pasa al segundo lugar. Ahora se acomoda a un cuerpo. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, por fuera, Paradigma. Luego, han dejado a Mercy Full Face, Medal Dior, Cofrade. Los primeros, 1.600 en un minuto, 41 segundos. 67 centésimas. Va dominando Tonga. Tonga, medio cuerpo sobre Super Lulito. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Paradigma. Quinto, Medal Dior. Sexto, Mercy Full Face. Séptimo, Golito. Octavo, Cofrade. Noveno, Spin Rift. Luego, Opus. En el último lugar, Chiquita Linda. Llegan a los últimos 700 finales del Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Tonga ha sacado dos cuerpos sobre Super Lulito. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Mercy Full Face con Paradigma. Se van acercando a la recta final del Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Apareció Tonga en punta. Tonga a dos cuerpos. Segundo, Super Lulito. En el tercer lugar, va quedando Golito. Cuarto, Mercy Full Face. El que avance es Cofrade. En los últimos 250. Tonga en la punta, tres cuerpos. Cofrade pasa al segundo lugar. En los últimos 120. Tonga en la punta, Cofrade a dos cuerpos. Tonga primero, un cuerpo. Segundo, Cofrade. Tonga por dentro. Tres cuartos de cuerpo sobre Cofrade y llegaron. Tercero, Mercy Full Face. Cuarto, Golito. Luego, Super Lulito. El patrón del mal, Meda el Dior. A continuación, Opus, Paradigma. Chiquita Linda y Spinry. Gana el Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía, Grupo 1. El número dos, Tonga. Con la monta del jinete, Rito Almanza. Gracias. Gracias. Gracias.